Miley Cyrus dejó de hablarle a su padre para no ver a su nueva esposa. Lo que una vez fue una bella y fuerte relación se acabó por culpa de una traición que nadie se esperaba. ¿Cómo te sientes respecto a tu padre? Solo le agradezco sus genes. Mi padre tiene un gran cabello y le heredé eso. Miley y su padre Billy Ray Cyrus tenían una de las mejores relaciones familiares dentro y fuera de los sets. Pero el lazo entre ellos se rompió cuando a los 61 años, Billy Ray confesó que estaba enamorado de una joven 27 años menor que él. Lo peor era que acababa de terminar con la madre de Miley cuando todo salió a la luz. En 2022 Billy Ray y Tich Cyrus anunciaron su separación luego de casi 30 años de matrimonio y entonces se reportó que la nueva novia de Billy llevaba años en su vida, lo que fue un golpe devastador para Miley, quien desde entonces se rehusaba a hablar de su padre por lo que le había hecho a su madre. ¿Cómo te sientes respecto a tu padre? Honestamente, mi madre es mi heroína. A mi padre le heredé su narcisismo, por lo que no recuerdo lo que otros hacían si yo no estaba involucrada. Él me dio una especie de mapa, que dice lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Miley se volvió el mayor apoyo de su madre en el momento de la ruptura, mientras su padre presumía su historia de amor en todos lados durante el proceso de divorcio. Billy Ray conoció a Fire Rose en el set de Hannah Montana, cuando ella era una adolescente casi de la edad de Miley. Un día, Fire Rose salió por la puerta y fue un momento como de reconocimiento. La vi y dije, esa chica va a ser una estrella. La joven era una gran admiradora de la música de Billy Ray y no dudó en acercarse para saludarlo, pero jamás pensó lo que pasaría entre ellos. Ella había audicionado en el mismo estudio, pero no había conseguido el papel que buscaba, por lo que Billy Ray no dudó en ayudarla. Le dije, te voy a presentar a un productor y quizá eso te lleve a un papel o hacer un contacto en Disney. Volvimos al estudio y conoció al elenco, los productores y guionistas, de esa forma nos volvimos amigos. Luego de varios años, la amistad se volvió algo mucho más fuerte, y Fire Rose mostró su anillo de compromiso en septiembre de 2022, apenas cinco meses después que el proceso de divorcio entre Titch y Billy Ray comenzó. Un año después, ambos padres se casaron con nuevas personas, pero la postura de Miley seguía firme, no quería saber nada de Billy Ray. Mientras ella fue dama de honor en la boda de su madre con Dominique Purcell, no dijo ni una palabra a los medios cuando su padre y Fire Rose llegaron al altar dos meses después. Miley le agradeció a su madre y hermanos cuando ganó su primer Grammy, pero dejó fuera de su discurso a su padre, muchos fans estaban convencidos de que la relación se vino abajo por la tensión con su madrastra y que parecía que nunca volverían a hablar. Luego de solo siete meses de matrimonio, Billy Ray pidió el divorcio de Fire Rose, por lo que la polémica de su distanciamiento de Miley resurgió en Internet. Pero ninguno ha hablado sobre reconectar. Además de señalar la evidente distancia entre ella y su padre, Miley solo expresó lo agradecida que está por lo que Titch y Billy hicieron por ella y sus hermanos. Lo que es hermoso es que mis padres criaron y apoyaron a sus hijos. Eso sí lo sé. Nos sirvieron y sacrificaron mucho para que nuestros sueños fueran posibles. Lo que pasó entre Miley, su padre y la nueva esposa causó mucha polémica, pero todo podría cambiar una vez que la madrastra salga de sus vidas. ¿Ya conocías lo que alejó a Miley y Billy Ray Cyrus? ¿Tú qué hubieras hecho en una situación así?